Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. El orgullo quita más vida que todas las enfermedades juntas. Hubo un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor. Ese hombre era más orgulloso que un pavo real. Se jactó delante de Dios. ¿No es esta la Babilonia que yo, yo, yo he edificado? La palabra estaba en su boca cuando el Señor lo trastornó. Y durante siete años estuvo comiendo paja como un buey en el monte. Hasta que alzó los ojos, al cabo de siete años, se arrepintió y Dios lo restauró en el reino. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.